La vida, tú que me hiciste ver la luz, tú te desvelabas madrugadas, noches y tras noches de dolor, hoy tu caminera está tanqueando, a años que luchaste junto a mí, son tantos caminos recorridos, eres tú mi madre amiga fiel, en mis oraciones yo le rezo, estamos sudando, pero bueno, ese es el trabajo, hay que sudar y hay que trabajar, muchas gracias, un saludo a ustedes amables amigos que nos están observando a través de este video, estamos aquí en Jumón, en la parroquia Jumón, donde esta noche se va a llevar a efecto la elección de la madre símbolo, de la reina, reina madre, reina, bueno de todo en esta noche, así que un abrazo grande para todos ustedes mis amigos que nos observan a través de este video, en cualquier parte del Ecuador o del planeta, desde Ecuador, un abrazo a nombre de Ricky Express, desde Mar Plus FM, conductor del programa El Mañanero, muchísimas gracias. En esta noche, muy contento para compartir este programa exclusivo, acá en la elección de la madre símbolo, en la parroquia Jumón, programa con el cual, la junta parroquial de esta parroquia, valga la redundancia de Jumón, agaza, agazaja, a las madres del sector en su día clásico, a nombre de todo el público, un aplauso para esta madrecita presente esta noche, que se escuche, caramba, por Dios, aplauda, por favor, Chico Alegre, aplauda, eso, bien maravita de Jaramillo, dice que viene el hombre, que chévere, gracias para William Ojeda Producciones, un saludo grande también. Señoras y señores, como primer punto tenemos, entrada de la reina de Madre Saliente, señora Digna Preciado, Virreina Saliente, señora Luz María Roque, y Madre Símbolo Saliente, señora Amada Briseño, nos ponemos de pie, y le brindamos un fuerte aplauso esta noche. Muchísimas gracias, Madre Saliente, un abrazo grande para ustedes, a la señora Digna Preciado, la Virreina Saliente, señora Cruz María Roque, y Madre Símbolo Saliente, señora Amadita Briseño, Felicitaciones, que Dios me las bendiga a ustedes, y que sigan siempre con ese ahínco, y ese mismo valor, y esa fuerza que Dios les brinda. Ya, hombre, ya, tranquilo, deja trabajar, agarren este bebé, por favor, llévanle a este niño, ok, como siguiente número, señoras y señores, tenemos el ingreso de las madres participantes, escúchenme bien, ingreso de las madres participantes a reina de de madre, Virreina de Madres, Madre Símbolo, Madre Abnegada, y Madre Ejemplar. Ingreso de las madres participantes a Reina de Madres, Virreina de Madres, Madre Símbolo, Madre Abnegada, y Madre Ejemplar. Señora Manuela Tubay Reyes, un fuerte aplauso esta noche, que se escuche a esta hermosa y apreciada madre que nos honra con su presencia en esta noche maravillosa acá en Jumón. Señora María Luzón Aguilar, un aplauso para esta madre hermosa y preciosa en esta noche. Seguidamente, señora María Martínez León, un aplauso para doña María Martínez, qué linda esta noche, hermosa, preciosa. Seguidamente, señora Telma Herrera Olivo, un aplauso grande para doña Telma Herrera Olivo. Seguidamente, la señora Lucinda Preciado Pilela. Excelente que esta noche, damas y caballeros. Una noche muy especial que la compartimos con este público presente, con este público tan excelente acá de Jumón y si vienen de otros sectores, qué bienvenido sea. Estamos observando a estas hermosas mujeres luchadoras y emprendedoras que con el trajilar del tiempo, de los años, han demostrado toda su capacidad de ser una madre ejemplar, una madre cariñosa, una madre amigable y además de ser una madre, una amiga. como tercer número señoras y señores, después de bajar del fondito ingeniero, como tercer número tenemos ofrecimiento del acto por parte del señor Walter Vázquez, presidente de la Junta Parroquial de Jumón. Tenga la bondad, señor presidente. Ricky, buenas noches a todos y cada uno de ustedes, señor abogado Héctor Calvas, preciado, bellísimas reinas, lindísimas madrecitas que nos acompañan en esta noche, público en general que se han hecho presentes en este lugar. Primeramente quiero hacerles llegar un saludo y un deseo sincero de parte de Bojora Enrique Chávez a todas las madrecitas de nuestra parroquia. Él quiso estar acá presente pero no le fue posible, me encomendó que les hiciera llegar este saludo a todos ustedes. Asimismo, quiero agradecer a mis compañeros de la Junta Parroquial por darme el privilegio de dirigirme a este ser, un ser que muchas veces no sabemos valorarlo como se merece. a veces solamente la valoramos cuando se nos va, cuando ya no la tenemos. Debemos mostrar ese afecto, ese cariño que sentimos cuando ella se nos va, debemos mostrárselo en vida, cuando ella siente, cuando ella puede ver como nosotros la adoramos. Porque con solo pronunciar la palabra madre, hasta los ojos más duros se llenan de lágrimas, porque la madre, viva o muerta, siempre será lo más sublime que Dios ha puesto en nuestras vidas. Y digo viva o muerta, porque viva siempre será el refugio, el cálido nido donde el hijo cobija sus penas, llega a pasar, a descansar de los duros momentos que le presenta la vida. y muerta y atrozmente lejos, siempre será la estrella, aquella luz que guía sus pasos para que el hijo no tropiece. Es por eso, amigos, ustedes que tienen su madre, yo desgraciadamente no la tengo. Y como quisiera tenerla acá ahora, para expresarle estas palabras, para decirle lo mucho que la quiero y lo mucho que me hace falta. ustedes que la tienen ahora, quieran, mímenla, porque no saben cuánta falta hace cuando ya no la tenemos. A veces, nosotros, para el día de la madre, ¿qué hacemos? Comprar un regalo, una lavadora, una cocina, llevarle a ella herramientas de trabajo. Pero jamás le damos un abrazo, un beso, decirle, madre, te quiero. Mostrarle cuánto la queremos. Porque como les decía, ahora que ya no la tenemos, que yo en particular no la tengo, ahora es cuánto la valoro. Ahora es cuánto, ahora es cuando sé cuánto vale. es por eso que les pido a ustedes hijos que tienen sus madres vivas, quieran y regálenle algo, pero no un artefacto, regálenle un beso, un abrazo y díganle cuánto la quieren. Porque ahora ella puede sentirlo. Porque, como dice un conocido poema, la parte final de un conocido poema, cuando ya se nos va, cuando ya está muerta, a veces la besamos. Y es ahí cuando yo les digo la frase final de este conocido poema, no hay un beso que más el alma taladre ni que cause más ardor con el que se da con dolor al cadáver de una madre. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Qué hermosas palabras del caballero, Excelente. Como siguiente número, señoras y señores, tenemos ahora la elección de las dignidades a reina de madres. Reina de madre, madre símbolo, madre abnegada y madre ejemplada. vamos entonces muy bien, ahí estamos bien. déjame un poquito más del cable, ¿no hay más cable? ¿No? Ok. Vemos ahí a una niña preciosa, ella tiene una fotita, unos tickets, unos números o los nombres de la mamá, no sé, de cada una de las participantes, de manera que cada madre, las dignidades, allá, en el boletito está, en ese ticket está lo que es, lo que corresponde a cada dignidad. Entonces procedemos a darle a cada una un ticket, mi amor. A ver, madrecita linda, agarre un ticket, te agarre en su manito, vamos con la siguiente madre, meta su manito en la funda y agarre un papelito de eso, no agarre dos, agarre solamente uno. Así es. El público por acá esta noche muy contento, hemos salido de casa con un pretexto de acompañar este programa esta noche en la elección de la madre símbolo y las dignidades. ¿Sí? Reina de la madre, virreina de madre, madre símbolo, madre abnegada y madre ejemplar. Ya tiene cada una un su ticket, y a cada una de ustedes. Usted mamita no ha cogido su ticket. Ah, ya sí tiene. Ok. Ahora procedemos. Allá tenemos nuestras secretarias que nos están ayudando a hacer el trabajo. Nuestras flamantes secretarias también son madres. Qué lindo. Vamos nosotros ya observando, vamos a tener ya ya mismo en mis manos tendremos ya el veredicto de las dignidades de cada una de ellas para proceder en instantes a ser colocadas la banda. Tendremos en instantes ya la nueva madre símbolo que la madre símbolo saliente tendría que coronarla a la nueva madre. Y algún caballero también tendría que acercarse a poner a poner y ubicarle la banda por cierto a la madre símbolo. y el público se va alistando porque más adelante viene el baile así que el índice a bailar esta noche bailamos hasta las 6 de la mañana aquí nadie nos quita nada ¿ok? esta noche bailamos hasta las 6 William Ojeda Producciones ¿verdad? Claro que sí ¿ya tenemos las dignidades? Ok bien ahora usted me ayuda secretaria vamos a continuación a realizar la imposición a la banda a la reina de madre de la reina ¿no? Claro nos vamos ya con la nueva reina y queremos pedir un aplauso fuerte por parte de todos ustedes a la nueva reina a la nueva madre símbolo quiero decir y ha recaído en esta ocasión la madre símbolo es reina de las madres eso explíqueme bien reina de las madres señoras y señores la señora María Martínez León ¡un aplauso! ¿ya? vamos con la virreina de madres la virreina de madres en esta ocasión es la señora Telma Herrera Olivo ¡un aplauso! y todas ustedes tienen su regalito tranquilas ¿ok? ahora nos vamos con la madre símbolo la nueva madre símbolo señoras y señores la señora María Luzón Aguilar ¡un aplauso! tranquila mamita que si tiene su regalo ¿ok? vamos con la siguiente dignidad ahora vamos con la madre ejemplar vamos con la madre ejemplar señora y señores la señora Maduelita Tubay Reyes que lindo ya tenemos todas la madre abnegada señoras y señores la señora Lucinda Preciado Vilela que bonito ¿no? que gusto tenemos ahora sí ya todas las dignidades y ahora pasamos la proclamación y coronación a las madrecitas elegidas ya aquí tenemos la proclamación imposición de la banda a la reina de la madre a la reina de las madres y esto lo hace a cargo del doctor Héctor Calva doctor Héctor Calva tenga la bondad ya señor Héctor Calva buenas noches tenga la bondad buenas noches a todos los amigos presentes aquí de San Francisco de Humón hermosas reinas madres símbolos de aquí de San Francisco de Humón madres símbolos salientes bellas reinas madres presentes quiero agradecer a ustedes a usted señor presidente de la junta parroquial y miembro de la misma por haberme hecho el honroso encargo de proclamar de proclamar a nuestra madre símbolo de San Francisco de Humón les digo que es un honor porque me siento un humoneño de vida y corazón quiero decirles a ustedes madres presentes reciban un abrazo de quien les dirige la palabra y también de todo el pueblo en general lo que decía nuestro presidente nos hace reflexionar y recordar cuál es la realidad en vida de una madre y cuál es el comportamiento de un hijo hacia la madre a veces es doloroso recordar momentos difíciles pero también es necesario hacerlo en muchas ocasiones y oportunidades bendita la madre bendito el hijo que respeta a la misma es un momento de reflexionar pero no para poner triste a nuestras madres presentes en esta noche sino para decirles que nosotros las queremos y las respetamos y esperamos que este año Dios las llene de bendiciones y que mañana pase un día muy bonito muy alegre junto a sus hijos junto a todos sus familiares yo quiero decirles de mi parte queridas madres de nuestro pueblo San Francisco de Humón felicito a ustedes por participar y también a ustedes decirles gracias por vuestra presencia para poder estar en este acto que ya no se lo había llevado adelante es por eso que quiero decirle a los miembros de la Junta Parroquial gracias por darnos la oportunidad de tener este acto y esperamos que el sacrificio que han hecho este año se lo siga haciendo para no perder estos momentos tan bellos y maravillosos y homenajear a ese ser más querido como es nuestra madre y las madres de todo la que la tienen pues de vida yo de todo corazón les digo el que tiene a su madre respétela denle mucho amor denle ternura devuélvanle parte de esa ternura que cada madre le da a su hijo benditas madres yo quiero decirles a todas las madres del mundo que tengan mucha felicidad y que Dios las bendiga muchas gracias vamos a proceder a proclamar a nuestra madre reina de las madres muchísimas gracias doctor un aplauso para la señora María Martínez León qué bonito compartir esta noche con estas lindas madres de San Francisco de Jumón qué bonito compartir con las madres de la provincia del oro y qué bonito compartir con las madres de nuestro Ecuador y por qué no decirlo del mundo entero esta noche las mamitas sentirán también el gozo y la alegría de que sus hijos les brinden esa hermosa serenata esta noche es cuando escuchamos los artistas con esas canciones tan lindas haciéndoles llegar a los oídos de sus mamis así es bien ahora viene seguidamente la coronación a cargo de la señora a ver de la madre saliente sería no a ver dónde estamos ya la señora digna preciado claro aquí ya dice nudos la coronación a cargo de la señora digna preciado nueva reina de la reina saliente sería póngale bonito eso se las nota muy contentas y alegres a ellas con esa fotito pónganse muy contentas con esas miraditas y esa sonrisa muy contagiante qué bonito muchas gracias luego tenemos a ver aquí ustedes secretarias me ayudan ahora tenemos a continuación a ver me ayudan vamos con la imposición de la banda a la vie reina a ver imposición de la banda a la vie reina de madres a cargo de la señorita Rocío San Ginés reina de la parroquia sí señor a ver mi reina de la parroquia reina de la parroquia por favor para que tuviese la voluntad de enseñar la banda a la señora así es a la señora Telma Herrera Olivo lindas y hermosas mujeres de San Francisco de Jumón por Dios vemos como la reina de la parroquia impone entonces en este momento siña la banda a la señora Telma Herrera Olivo Virreina de Madres que bien gracias a a la cámara de filmación de William Ojeda Internacional sí señor seguidamente nos vamos ahora con la coronación mismo a cargo de la señora Cruz María Roque Virreina de Madres salientes sí señor qué bonito lo que ha tenido compartir esta noche hermosa con esta madre tan bonita tan lindas la noche está maravillosa la noche está muy linda colóquela bien bonita por favor ayúdele la fotito la fotito también tómale la fotito claro mirando la cámara ahí están las cámaras de tele amazonas sí señor cómo no claro William Ojeda producciones un saludo grande para mi pana William Ojeda producciones muchas gracias seguidamente tenemos ahora la imposición de la banda a la madre símbolo a cargo de la señora Amada Briseño madre símbolo saliente para quienes acaban de arribar en estos momentos señoras y señores bienvenido buenas noches allá como está un poquito delicada de salud en este caso no va a ser la hija no hay ningún problema no hay ningún problema qué bien la colocación de al seguir la banda en esta ocasión a la nueva madre símbolo la nueva madre símbolo es la señora María Luzón Aguilar correcto excelente qué bien muy bonito señor un saludo para Manolito Manchay gracias Manolito Manchay también que ha hecho posible para que esta noche este amigo de ustedes esté acá presente en el micrófono Manolito Manchay debe estar por aquí ¿no? ¿dónde está? y como grandote ni se lo ve una bromita Manolito gracias mi hermano un abrazo seguidamente seguidamente tenemos ahora ya imposición de imposición de imposición de la banda a la madre ejemplar a pargo de la señorita Paulina Carpio Virreina de la parroquia si señor como no la madre ejemplar Manuela Tubay Reyes qué bien un pasito adelante mamita para que le procedan a seguir la banda y para el día del padre también tenemos que hacer aquí el programa un padre ejemplar un padre cariñoso un padre de todo ¿verdad? por aquí amenice la secretaria Ricky para que el padre también va a haber un programa a qué bueno felicitaciones tiene que el presidente de la junta parroquial ser también una dignidad o el padre símbolo de pronto ¿cómo? hable bien DJ no va a ser la elección del padre símbolo me dice por acá lo van a hacer como lo hicieron en pasaje el año pasado y no lo va a tomar a mal mis amigos la elección del rey mandarina suena bonito suena bonito en pasaje ya lo van haciendo por algunos años no sé si acá lo han hecho elección del rey mandarina y eso suena bonito ¿sí? ya Mastelito Manchay lo van a elegir para rey mandarina y dice ¿será verdad? Mastelito Manchay te está tomando de candidato para rey mandarina yo creo que sí queda bien ¿verdad? bien ahora tenemos a continuación imposición de la banda a la madre abnegada sí imposición de la banda a la madre abnegada a cargo de su nieta Alejandra a ver señorita Alejandra Ordóñez señorita Alejandra Ordóñez por favor para que venga a señela banda a la madre abnegada claro cómodo a la señora Lucinda preciado pílela correcto las fotitos para el recuerdo las grabaciones ahí están como siempre William Ojeda Producciones Internacional a la madre de mi vida yo te doy mi corazón te pido un paz a ver mira esta noche también un presente para una madrecita la señora Peregrina López sí para usted señora Peregrina López le tenemos un presente y la entrega lo va a hacer el señor presidente de la junta parroquial doña Peregrina para usted mamita también un presente en esta noche que lo hace la entrega el señor presidente de la junta parroquial un aplauso para doña Peregrina por favor que se escuche en esta noche que lindo una hermosa madre que también se merecía algo en esta noche verdad una madre amorosa y cariñosa como toda madre un abrazo y beso para todos ustedes William Ojeda Producciones saludo grande un abrazo a mi hermano a continuación tenemos el agradecimiento por parte de la vicepresidenta de la junta parroquial si el agradecimiento especialísimo para todos ustedes por parte de la vicepresidenta de la junta parroquial reciban ustedes muy buenas noches querido público presente moradores de nuestra parroquia señorita Rocío Sanquinés reina de la parroquia señorita Paulina Carpio virreina de la parroquia señorita Angie Álvarez señorita San Francisco de la parroquia doctor Héctor Calvas madres electas y madres salientes es para mi un orgullo dirigirme a ustedes para dar mi más sincero agradecimiento en nombre de la junta parroquial por haber asistido esta noche para juntos celebrar nuestro día como es el día universal de las madres quiero agradecer infinitamente al señor Manuel Manchay quien nos está colaborando siempre con nuestro pueblo gracias a la colaboración de él tenemos presente a nuestro animador como es el señor Ricky Express quien ha venido para animarnos esta noche esta fiesta de las madres voy a dar lectura a las personas que nos han colaborado para realizar este homenaje a mamá las bandas fueron donadas por el señor Enrique Cárdenas Figueroa el señor Jimmy Matamoros el señor Iván Chica ingeniero Javier Lupú señor Hugo Coronel contribuciones económicas doctora Berta Porras licenciada Johanna Lainez profesora Katy Arellano ingeniera Marjorie Vitonera licenciada Rita Íñiguez miembros de la junta parroquial regalos fueron donados por el sargento Franklin Olaya señora Julia Jaén señor glorioso Pereira señor Carlos Guevara señor José Guevara señora Pilar Flores señor José Romero los buqués de flores muy gentilmente fueron donados por el señor Jorge Enrique Chávez y su señora esposa Elvita Valareso de Chávez estas son las personas y si de pronto alguien se me escapa por favor discúlpeme nuevamente le damos mil agradecimientos a todas estas personas que hicieron posible realizar este evento y a ustedes público presente mil gracias por su colaboración constante con nosotros apóyennos para poder seguir adelante a todos los miembros de la junta parroquial muchas gracias y que se diviertan wow que bien muchas gracias de verdad ok una noche maravillosa porque vamos calentando motores señoras y señores para ponerle ya mismo sabor y movimiento esta noche espectacular en la noche bueno ya de vísperas al día de la madre ok gracias william cogera producciones también con nosotros esta noche para ponerle todo el sabor y todo el condimento también lo que es la parte de filmación muchísimas gracias ok tengo acá un dato social mucha atención se va a realizar una gran rifa solidaria de un hermoso celular Nokia 106 a beneficio de la niña Naomi Arias Álvarez que va a ser intervenida quirúrgicamente del corazón en la ciudad de Quito rogamos a las personas de buen corazón rogamos a las personas que quieran hacer esta contribución con un boletito el valor del boleto mucha atención para poder apoyar a esta hermosa niña bueno que va a ser intervenida quirúrgicamente nos dicen del corazón del corazón tómenle mucha atención en la ciudad de Quito el valor del boletito es de un dolarito nada más yo creo que un dólar señoras y señores si lo hacemos por esta niña que hoy necesita un dólar no nos va a empobrecer ni nos va a enriquecer y como dijo Ricky Express un dólar no nos va a hacer grande ni nos va a hacer chico con ese dolarito podemos salvar esta vida de esta preciosa niña Naomi Arias Álvarez que va a ser intervenida quirúrgicamente del corazón en la ciudad de Quito así que a todos ustedes mis amigos espero que hagan esta contribución esta ayuda porque esta niña hoy más que nunca necesita de ustedes y este mundo es redondo hoy por Naomi mañana puede ser por cualquiera de nosotros por eso hagamos esta contribución hagámosle por una niña y hagámosla por Naomi muchísimas gracias bien señoras y señores muy lindo acá justo a todos ustedes a este público maravilloso a este público con el que tengo mi mucho respeto y aprecio y cariño a todos ustedes como lo he dicho siempre a través de la radio y del programa de El Mañanero un abrazo grande para todos mi mayor respeto y aprecio a cada uno de ustedes a los oyentes de mi programación en esta noche quiero mandar un saludo especial en esta noche tenemos una cumpleañera claro que sí y quiero hacer un saludo muy cordial y así que a ver si que señor DJ le podemos la panparria por favor en esta noche señoras y señores queremos hacer efusivo un saludo cordial de cumpleaños esta noche o el día de hoy queremos homenajear muy especial el saludo cordial de cumpleaños para la niña Anaís Vaca Romero un aplauso para la cumpleañera que se escuche por parte de todo por favor que pasó que lindo de verdad que esta noche Anaís Vaca donde esta Anaís por donde esta Anaís que quiero quiero ver a la pequeña niña bueno Anaís está por ahí Anaís Anaís de verdad quiero desearte un saludo muy grande que este día que esta noche que papito Dios te colpe de muchas bendiciones que sigas cumpliendo muchos años más de vida no sé exactamente cuántos añitos Anaís no sé que tus sueños que tus anhelos que todo se cumple y que se plasme que todos tus sueños se tenga realidad Anaís y que con la bendición de Dios todo sea fructífero hoy y mañana en unión de tu mamita y tu papito de tu linda familia de tu tía digna Romero que hace este saludo en esta noche felicitaciones Anaís Vaca Romero en su cumpleaños correcto y ahora sí señoras y señores damas y caballeros le ponemos un poquito que se venga para la parte acá el señor que hace la filmación porque ahí eso se va a copar de gente vamos a ponerlo a bailar este pedacito de cancha o de pista se va a poner repleto esta noche a bailar yo quiero que todas las damitas que todas las dignidades yo quiero caballeros saquen a bailar a mamá saquen a mamita a bailar esta noche mamita está contenta ella está feliz esta noche sí claro no es para menos así que yo los invito por favor saquen a bailar a las reinitas a todas esta noche porque queremos bailar y aquí vamos a comenzar a poner el sabor y el su y el so para los que soñitos lo son ok junto al sonido señoras y señores esto viene y suena lo que sabe yo como el saludo muchas gracias hey al frente un saludo para la familia Miranda esto es mi rubia es mi rubia yo como papá le miras de ella tú seras mi rubia como papá le miras eso fue lo que me dijo en la primera vez tenía que ser un gato tenía que volverse de gato su vida en un tejado arrancó la pantalla tenía que volverse de gato para ver en su cuarto que te dice 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 oye 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 vamos ok como lo hice a ver vamos 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 para el grupito más alegre esta noche para el grupito más alegre y para todas las nenas donde están las mujeres a ver mujeres yo quiero hacer una pregunta cuando yo diga mujeres ustedes vayan un grito ya ustedes me acompañan cuando yo diga mujeres un grito ustedes gritan ok y cuando yo diga varones un chiflino los varones chiflean por donde sea que los chiflean ok así que vamos con las mujeres mujeres un grito ¿le sonido algo? ¿no? y ahora sí tomamos los caballeros caballeros por favor chifleen por donde sea pero chifle vamos caballeros un chiflino ay Dios mío pero bueno no importa aunque sea un poquito pero ahí le damos así que ahora sí vamos con un DJ señor DJ toque la música para esto y eso viene ahora eso bien bonito bien bonito y con más sabor y con más ritmo ahora está todo alegre con mucho sufrir máximo y ahora yo no tengo plata porque en la vida un sur impacta veces más grande y otras veces me engana me botan la ropa a la calle y no me parece que es un detalle me dan cuenta que tú no me quieres si acabo tu lotería que te quitan todos los días para darte aquí me cuento a mis fotos con más amigos me tomo un trago wow Te di una casa, carro de lujo, ropa de marca y de manejo rutina Y era hora, y era hora Te di a tu casa, patiando la puerta, tirándole el perro, rompiendo cabezas Te da mala vida, ni para comida, y a ti te sirven y te subí Cuando busca ver a tu amor, tú te viste de mí O lo tuyo me salió, me quedo alejado, no quiera así Con mis amigos me tomo un grado, pero a ti me envío un centavo Con mis amigos me tomo un grado, pero a ti me envío un centavo Ok, y por eso de sabores que estamos ya bien alegres Motivando e incentivando a las madres Estamos ya en el día de la madre, mis amigos ¡Vamos! ¡Y que viva! ¡Vamos! 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 Te di una casa, carro de lujo, ropa de marca y de manejo rutina Todo eso se ambiente como tú te miras Tu casa, patiando la puerta, tirándole el perro, rompiendo cabezas Quedando la vida, ni para comida, y a ti te sientes bien Cuando busca ver a tu amor, tú te viste de mí Lo tuyo me salió, es que no vale nada Con mis amigos me tomo un grado, göt kongon Yo también envío un centavo Con mis amigos me tomo un grado Lo van a las mujeres forteras Yo quiero que levanten las manos las mujeres forteras ¡Arriba! ¡Eh, eh, 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 eh. ¡No! ¡El marido amigo! ¡Vamos, Ricky! Eso. Y ahora. ¡Qué rico! Buen tal hoja Gente, un DJ chichero Oye, Enrico Allá Venga esta noche señoras y señores Y entonces aquí dejo más sabor Porque el sobrito de JC Nos tiene preparado algo más o menos Vamos a partir Eso Bien bonito, bien rico Todo está la pipo Todo está la mezcachada Y ya el cabello llegó A ver Y ahora el cabello con sabor Esto viene a mi bolita con sabor a merengue Con sabor a qué? A merengue A ver 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 de mañana, de Venezuela, de Cuba, 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 de ¡Ya estamos sudando! ¡Ya estamos sudando! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos a tomar aire, Ricky! ¡Oye! ¡Qué rico! ¡Bien bonito, eh! ¿Y dónde está la parecita más adelante esta noche? ¡Dónde está la pareja más adelante esta noche! ¡Esto, qué rico! ¡Oye, cómo baila esta nena, por Dios! ¡Pero cómo vende esa cadera, Dios mío! ¡Y más menea! ¿Menea? ¿O no menea? ¿Menea? ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Es tiempo de merengue! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! 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 Los que me gustan ¡Este está cumplidito! Se ve bien buena También se ve bonita Como mi mami Mueve la barriguita Se ve bien buena También se ve bonita Como mi mami Mueve la barriguita ¡Mami! ¡Oye, cómo goza Ricky! ¡Mamma mía, por Dios! ¡Es tiempo de merengue! Se ve bien buena Así se ve bonita Como mi mami Mueve la barriguita Se ve bien buena Así se ve bonita Como mi mami Mueve la barriguita ¡Así! 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 ¡Así, así, 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 así! Con el piquito a fe Así se ve bonita Con el piquito a fe Hacerte mame ¡Ay, mira! ¡Oh, ya lo había visto recién Como que le entra! El piquito Suavecito Suavecito ¡Despacito! ¡Eh! ¡Despacito! 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 ¡Suave! ¡Rico! ¡Suave! ¡Royado! ¡Suave! ¡Eh! ¡Ahora, ya! ¡Vamos a poder volver aquí! ¡A ver! ¡Vamos a apoyarlo! ¡Aven! ¡Vamos a poder! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos, 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 vamos. Salida, salida, salida. Veniendo. La cinturita. Y la camiseta también. Eso. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Eso. Buñicioso de esta noche. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos, vamos de nuevo, vamos de nuevo. El grupito más buñicioso de esta noche. Eso, qué bien, qué rico. Casi me dejan sordo, por Dios. Y nosotros seguimos esta noche, seguimos bailando y seguimos poniendo de más sabor acá con el sonido de J.C. Ajá. Un cajillo. Sí, señor. Para todo el fenómeno. El grupo cinco. Eso. Para acá todo el nuevo baile. Y feliz día, mamá. Un cajón, aire que respiro. Recibe mi vida. Mucho motivo. Pero tan malo, tan dentro de mí. Profundidad de desecho cautivo. Casi me dejan sordo. ¡Qué rico! ¡Caramba! Hola, DJ. Ajá. Y yo quiero ver el grupito más alegre. Y yo quiero ver dónde está la parejita más alegre de esta noche. A ver. No me deja tu recuerdo. No me deja tu recuerdo. Estoy pensando como el día. Debe ser el que te quiero. Un poco más que a mi vida. Cuando suena tu llamada me prendí una llamada que me va consumiendo. Y tú. 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 ¡Solta la gente de Aloha! Te dijiste que solo te querías, que nada te encantaba, hoy pronto se la hacía. En los tiempos que todo me mentía, que solo te pedías dos militaresías. Hoy te doy cuenta, del mal que me has causado, matando mi cariño, sin importarte nada. ¡Solta la gente de Aloha! ¡Fuera! 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 ¡Fu Y que viva la familia Manchay, eso, que bonito, eh. Y que viva la familia Manchay, eso, que bonito, eh. Y que viva la familia Manchay, eso, que bonito, eh. Y que viva la familia Manchay, eso, que bonito, eh. Y que viva la familia Manchay, eso, que bonito, eh. Y que viva la familia Manchay. Y que viva la familia Manchay, eso, que bonito, eh. Y que viva la familia Manchay. Y que viva la familia Manchay, eso, que bonito, eh. Y que viva la familia Manchay. Y que viva la familia Manchay. La gente de la Castilla Jumbo, que te vean flores, las cinco del estado. La gente de Colombia, que te vean flores, las cinco del estado. y en la fila por sí eso wow oye mi mano parece que la gente está dando calor eso parece eso 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 bien rico por favor una linda potencia eso no pues es que yo merece abrimos la puerta lejos que me vengo adecuente abrimos la puerta lejos que me vengo adecuente y que me vengo adecuente y que me vengo adecuente Alguien, a la gente merece esta. Ay, 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 eso. Vaya, aquí me la primera madre, Amara! Solamente la parita más leyes, solamente la parita más leyes. Palmas arriba, las palmas arriba, las palmas... ¡Yo quiero que las palmas, palmas arriba, las palmas! Un saludo, un saludo para la gente de Quevedo. La gente de Quevedo, Quevedo Los Ríos. ¡Dónde están la gente de Quevedo! Provinsia de Los Ríos. ¡Muyan gracias! ¡Fuera! 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 ¡Fu Oye que rico, y ahora les voy a hacer, les voy a hacer pasar la lengua Oye, les voy a hacer pasar la lengua